...Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Chalina Blanca, zapato de la carretera. ¿Quiénes somos? Somos Rubio por Rubio, Cacho Rubio y Alejandra Rubio. Solo por llamarnos y dejarlos sus tres últimos números de documento, participan de todos nuestros sorteos. Tienen que llamar al 439470 o escribirnos en toda la semana a nuestras redes o a rubioporubio.com.ar Como toda la semana, gentileza de Cobermed, medicina privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Planet Gym. Para mejorar tu calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en vertebrales, Ciudad de La Paz 1499. En Capital Federal, la página web es www.vertebrale.com.ar Ahí ven todo lo que hacen, te acomodan los huesos, quiropraxia. Buenísimo, salís como nuevo. Queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos, indumentaria masculina. Trajes a medida, Lavalle 2756 en Capital Federal, de lunes a sábado, de 10 a 20 horas. Al gimnasio Colisión Fitness Center, moldes 2522 en Belgrano. Teléfono 4547-1723 y un beso grande a María Osser que ahí que nos entrenan ya vamos a ir. Omar Silverio, todo un estilo, miren qué lindo que tengo el pelo. Bueno, él es lo que nos cuida a los tres rubios. Peluquería Unisex, Avenida Coronel Díaz 1742 en Palermo. Turnos 48261455. Cambios de look, corte, peinados, alisados, extensiones, color, novias, 15 años, masajes, estética, belleza, manicura, depilación, cosmetología, dermopigmentación y mucho más. Todo lo que buscas en un solo lugar, Instagram, arroba o punto Silvero, Facebook, Omar, Silvero, un estilo. Le recordamos que nuestro oficiante Turimir, la mejor agencia de turismo nacional e internacional, que nos brinda como regalo para sortear todos los meses entre nuestros oyentes, una estadía para dos personas de tres noches con desayuno bufete incluido en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad, con habitaciones amplias, con baño privado termal, restaurante, sauna incluido, spa, terraza solarium, piscina cubierta de agua salada termal y mucho más. Turimir Internacional 0800-222-7780. La agencia de Mirta Gómez Villalba. Spa del Barrio Salud y Estética Centro de Estética Integral y Corporal. Depilación Láser para ambos sexos, electrodos, piling químicos, mesoterapia, sonoterapia, tratamientos rejuvenecedores y shock adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Instagram, arroba del barrio Marta. Fanpage Spa del Barrio. Calle 115, número 1803 en San Martín. WhatsApp, 113-128-7939. Odontobio, la empresa líder en odontología, quienes más conocen en implantes dentales en Argentina. Baunes, 2584 en Villa Urquiza. El teléfono es 0810-555-0862. Financiamiento hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas del crédito. Y sorteamos un blanqueamiento dental y limpieza con ultrasonido. Como si esto fuera poco, el restaurante Freddy de Puerto Madero es nuestro oficiante. Alicia Moro de Justo, 1798. Con vista al río, show y la mejor comida. Ustedes saben, después de acá nos vamos siempre con los invitados para allá. Y ahí, bueno, disfrutamos, comemos mientras miramos al río. Y hago vivo también para que ustedes puedan verlo. Y también viene el tercer tiempo con la figura. Ahí ya los veo que ya están viendo, así que van a entrar. Les digo que solo tienen que llamarnos al 4-894-70 o escribirnos en toda la semana en nuestras redes sociales y participan de todos nuestros sorteos. Cacho, cacho, cacho rubio. Cacho, cacho rubio. Cacho, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio. Hola, 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 hola. Feliz viernes, feliz fin de semana para todo, para todo el país. Y que pase pronto esta pandemia, esta terrible cuarentena que nos tiene a todos encerrados, pero de cualquier manera nos van a poder conocer. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse y tener el alma argentina que tenemos un país maravilloso y ya nos vamos a reponer. Hablando con periodistas de todo el mundo, que uno tiene esa relación de hace años, me decían eso, casualmente, de que con un país tan rico, con cuatro estaciones y con el territorio que tenemos, tenemos que reponernos por más cosas que nos pasen. Espero que pasen los políticos. Si algo somos, igual los argentinos, somos resilientes. O sea que de esto sabemos mucho, siempre nos recuperamos de todo. Y ahí, fuerza, mientras haya vida, acá estamos, encaminados. Y vos recibiendo millones de premios, papi, de esta cuarentena. 50 faibus, les digo. Si ustedes ven un cacho rubio, es él. No hay otro. No hay otro. Hay 11. En la cuarentena, ya creo que es más que... Pero siempre abro. ¿Alcoma el brasilero? Roberto Carlos. De un millón de amigos, es poco. Hablando de Roberto Carlos, me enteré que vi una foto con su nueva novia. Perfecto. ¿En serio? Sí, sí, es hermosísimo. Una güera, una rubia. Bueno, le lleva... Como 50 años, seguro. Sí, un poquito menos, 45. 47. Arriba de 70 tiene Roberto Carlos. Sí, claro. Casi llegando a 80. Claro, claro. Y bueno, pasé un millón de amigos, este es una amiga más. Acá les muestro el premio, que es el premio Estrella Argentina 2020. Yo les agradezco infinitamente a los organizadores del premio por entregarme el premio a la trayectoria. Bueno, por ahí son muchos años, más de 50, aunque es algo, 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 algo hecho. Pero sí lo disfruto y le agradezco mucho y le agradezco a todos ustedes que son los que nos siguen constantemente y que nos hace que tengamos ganas de hacer cosas, que es lo importante. Hoy... Vos sabés que estamos esperando a la doctora Santillán, que justo hoy debutaba con el programa, así que debe estar, porque terminaba hace 10 minutos creo que terminaba el programa de él. Bueno, aquí no terminó todavía. Claro, pero esto nos da algo, algo también muy lindo, que el programa que más reproducciones tiene es el que, bueno, contamos anécdotas, hablamos y recién vos decía 50 años del espectáculo. Pero vos empezaste hace mucho, 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 cuando estabas en el secundario, cuando hiciste Hojas de Roble, que tenías la edad de Nehuen, tenías 16, 17 años cuando empezaste. Sí, 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 sí. Estabas en tercer año del Colegio Nacional de La Plata, que es de la Universidad Nacional, un colegio con una trayectoria terrible. Nacieron todos los próceres, salían de ahí, de ese colegio. Y un día, a los 15 años, estaba el tercer año, me fui hasta la imprenta, y en la imprenta me hice amigo del imprentero del colegio, y le ofrecí a hacer una revista. Y me dijo, pero a qué no se hizo nunca eso, cómo va a hacer una revista, no tenés gente. Le digo, pero ustedes no pueden imprimir si yo traigo las cosas. Sí, bueno, imprimir se puede, pero hay que pedir permiso, hay que hacer, y bueno, va muy pegado. Y ahí nació, le digo, ya tengo el nombre, la Hoja de Roble. La Hoja de Roble es el distintivo que tiene la facultad, la Universidad de La Plata, y como el Colegio Nacional depende de la Universidad de La Plata, o sea, que me dijo, excepcional, me gustó el nombre, dice, así que, bueno, vamos a tratar de hacerla en la revista. Y sí, ¿cómo lo haría? Le digo, bueno, a mí, siempre hay gente con inquietudes, yo escribía, hacía poesías. Bueno, ustedes no saben mucho de esta historia, pero él ha escrito libros, poesías, ha ganado concursos, y bueno, donde se hablaba de poesía, ha escrito canciones. Yo les digo a todos nuestros amigos que googleen y que busquen el grito. La raíz de tu grito. La raíz de tu grito, bueno, cantaba por el Quinteto Tiempo, en la época del proceso, realmente es una anécdota maravillosa, es una canción que es un orgullo que la haya escrito él. Yo tengo una anécdota muy linda, chiquitita, al lado de todo, obviamente, lo que hizo, pero un día yo venía de Radio Rivadavia, en mi subte, y una chica se puso a cantar La raíz de tu grito. Y yo se los juro que me puse a llorar, porque no podía creer que estuvieran cantando, muy pocos saben que la letra es de él, que él escribía letras, y sobre todo en ese momento, que la pasó muy mal, me escribió unas palabras hermosas cuando era chiquita, porque tenía miedo de desaparecer a raíz de todo esto, y el escucharla, de que alguien la cantara sin saber que él era el autor, sin saber que yo era la hija, y todo lo que eso significó, y todo lo que pasó después de su creación, fue maravilloso. Así que quiero que me cuentes un poquito, Papi, de eso, mientras nos esperamos a la toca. No, lo que pasa es que fue un tiempo muy difícil en la ciudad de La Plata, que era un poco... Todos hablaban de que ese tema que fue grabado por el Mercedes Sosa... Bueno, vos te juntabas con gente que estaba mal vista. Sí, 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 después tengo una anécdota que la voy a contar de ella cuando era chiquita, por eso digo que, bueno, algunos no saben, pero yo siempre estuve al lado de ella, de los dos años vivió conmigo. Estaba solito. Los dos solos. Entonces yo le hacía todos los rulitos, y le ponía la cosita así, y después hacía guap, así, y le salía todo de nuevo. Y un día me llama, me decía, algo corto, un día me llama la directora, que estaba la... no sé, como se llama, la de acción social, y me dice, bueno, señor Rubio, lo llamamos porque su hija tiene problemas, y él se le digo, bueno, yo la verdad que hago todo lo posible, pero no sé qué problema, yo lo encuentro normal, natural. No, que tiene como de amarillo, y le digo, bueno, pero no sé, debe ser acaso con esto. En casa, no. No, porque dice que los domingos en su casa se reúnen con Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Guaraní, el Chango Nieto, y María Garay, y le digo, si es por eso... No está mala nena, es verdad. Son mis amigos, lo que pasa es que no podían entender cómo venían hasta La Plata, hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta la ciudad de La Plata, en ese tiempo no había autopista, ni había nada, pero así nos reuníamos con el Quinteto Tiempo, los Cuatro Colores, hacíamos música, hacíamos las canciones, y bueno, fueron cantadas por mil logros, pasan por la raíz del rito, que todo el mundo... ¿Cuándo, en qué época la hiciste? ¿Cómo la hiciste? Yo no me acuerdo, me acuerdo que era la época que desaparecían después de los chicos de los lápices, eso, la noche de los lápices, y claro, La Plata era una ciudad universitaria, y estaban todos los universitarios venían a estudiar de todos los países, y bueno, estaban esos, como es, eran hoteles, chicos, pensiones, más que nada, donde estaban todos los estudiantes, y venía la policía con los cantones verdes, y se los llevaban, pegaban a todos, y nosotros veíamos todo eso, y le dije, bueno, empecé a hacer un poema a la muerte diaria de todos los días, esa fue la intención mía, al tipo que lo sacaban de ahí, y por una idea lo hacían desaparecer. Quiero que digas un poco, no que la cantes, pero obviamente que digan lo que dice. Claro, te golpearon el rostro, y te ataron las manos, el plomo de un fusil te derribó despacio, se agotaron las lágrimas para llorarte, hermano, te dijeron los grites y gritaste muy alto, la raíz de tu grito se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando, y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho, hermano. Es tiempo de mirarnos, de tendernos las manos, escuchar voces nuevas y despertar despacio. Es tiempo todavía de despertar, hermano. Será de nuestros hijos la tierra que buscamos, y nacerán poemas trepando nuestros labios, el árbol dará fruto creciendo entre tus brazos, la raíz de tu grito se quedó en nuestras manos, porque junto a nosotros hay otros empujando, y el sol saldrá mordiéndose sobre tu pecho, ancho, sobre tu pecho, hermano. Bueno, esa es más o menos la letra de la canción, de ahí, Jorge Cumbo me dijo, che, qué bárbaro, ¿por qué no le haces un toquecito y le hacemos un aire de samba, porque está el quinteto tiempo, los cuatro colores, que era toda la gente que cantaba ese tipo de canciones. Me acuerdo que me decía un diablo Fabundo Cabral, que le había gustado mucho, pero lo que pasa es una cosa distinta, lo que uno vivió, lo que uno hace, y bueno, después se le dio mucha trascendencia, sobre todo al margen de aquí en Chile, en Chile fuimos al Congreso Mundial de la Juventud, no me acuerdo, pero estaba Salvador Allende que fuimos al Palacio de la Moneda, que fue cuando nos dijo a todas las delegaciones, o sea, nosotros nos recibió la delegación argentina, aparte van todas las delegaciones, pero recibía a todo el mundo y cuando le preguntó, creo que era gurí, en el quinto tiempo que le preguntó, tenía miedo a la revolución hacia los militares, dijo, mira, acá me van a sacar con los piecitos para adelante, y fue así, y después conocí, viví en Chile, creo que viví, fue un poco el apogeo de eso, ya la gente de Chile que está viendo, conocí a un grande, justo habían grabado, el quinteto tiempo habían grabado La raíz de tu grito, Lado A y Lado B te recuerdo Amanda de Víctor Jara. Te recuerdo Amanda, la calle y la calle bueno, yo cuando escuché eso, dije, este es un poema hermosísimo, increíble, de Víctor Jara, algún día voy a tener la suerte de poder conocerlo, pues yo teníamos que ir también a conocer a Pablo Neruda, así que digo, y cuando fuimos al Congreso Mundial de La Paz, que fue, que era el Congreso de Escritores, de Músicos, de Deportes, de todo, de todos los países de la juventud, de todos los países del municipio, se congregaban en Chile, me tocó un poco la gran suerte de que me viene uno, de primero cerrar el festival en el Estadio Nacional cantando César y Sela, el Quinteto a Tiempo y la Payum, creo que era, se cerraban con La Raíz de Tu Grito y la gente y la gente en el estadio, mucha gente lo cantó porque se pasaba mucho más, estaban mucho más de izquierda que nosotros ellos y entonces lo pasaban muchísimas radios y allá ahí estaba la brigada Ramón Aparra, se dedicaba a la promoción a pintar los murales, eso es hermoso que después hay algunos que nosotros estamos viendo en la Argentina, pero bueno, eso fue una cosa de ellos y aprender un montón de cosas porque hacían en los festivales ellos se reunían y por ejemplo en la Plaza Mayor y tenían el escenario mayor y después cada cuadra tenían el escenario más chico con todos los equipos y todos iban rotando, o sea que todo el mundo que estaba por más cantidad de gente que hubiese todo el mundo iba a ver a los artistas de cerca y bueno, cuando cerraron el festival con eso estaba emocionada pues fuimos a la peña de una peña de los parra que es muy conocida en Chile y estaban tocando todo chupeteando nosotros ahí con vena empanada disfrutando de que había salido todo más que bien y viene uno chiquitito me dice ¿cómo es eso? cachorrujo si, es un diablo y le dice me gusta mucho tu canción dice yo tengo a mí me dieron uno dice hecho por el quinteto tiempo que el lado A está el tuyo y el B es el lado que tengo la canción mía digo no me digas que sos dito carajo que me muero soy fanático a muerte tuyo no se puede escribir una canción ahí tan hermosa como la que tenés y dice sí, bueno bueno nos hicimos amigos así de esa noche y otra noche lo vimos y después no lo vi más no lo vi más nos veníamos por acá y terminó un poco es decir cuando los militares se encerraban a todos en el Estadio Nacional de Chile empezaron a cantar la gente cantaba canciones y entre ellas cantaba la canción La raíz de tu grito lo que sabía pero había canciones que eran más populares y ellos lo cantaban y Víctor Jara alentaba con las manos con los brazos y según me dijeron le cortaron los brazos y lo cortaron ahí era una barbaridad pero es un un tipo que conocí que era de tenía una ternura como persona increíble no se puede escribir también un ángel yo le decía que era un ángel de la canción que había venido a escribir y a dejarnos testimonio de lo que era el tiempo nuevo y lo más emocionante también era cuando bueno nada cuando cuando él lo llevaban no es cierto y no eso fue con otro con otro porque fue con Benjo Cruz un boliviano que lo teníamos nosotros en el grupo artístico platense con el Chango Nieto con María Garay con Omar Valente la elenco cativa Facundo Cabral había un montón de gente que hacíamos y él estaba con nosotros un espectáculo que hacíamos con el grupo artístico platense y había máscara ballet y estaban todos de esa época la disfrutamos bastante y Benjo Cruz que era un estudiante boliviano estaba casado acá cantaba él cantaba era cantante era cantante y era cantante por supuesto lo seguía toda la gente de La Plata toda la gente de Izquierda toda la gente iba a los recitales y después nosotros hacíamos el programa con Mario Stunkel que es el padre de Stunkel de la chica no se llama Stunkel pero es una actriz muy conocida y y un día me dice nos vamos a todo me dice Mario nos vamos a Bolivia era la época de la guerrilla y Benjo pasó a ser uno del lugarteniente del Chato Pereo en Bolivia y se puso a cantar y bueno iba a todas las canciones iba a las radios iba a todos lados y ahí ya lo corrieron tiros hasta que se fue a la montaña y cuando cuando lo mataron me contaba la señora que era argentina que era estudiante con él de filosofía y me contaba que bajaban con el ferex lo pasaban por la montaña y por esos lados y bajaban los campesinos y todo cantando la raíz de tu grito entonces aparecía llorar como el ojo además que uno tiene un amigo de toda la vida no entendés ni hablar lo emocionante del momento de ver toda la gente bajando y te pasa en mí mil cosas y esas son cosas que bueno que yo crecí escuchando esto y crecí escuchando también las canciones yo me acuerdo cuando viví en La Plata y por ahí estaba con la abuela y en esta época que él decía no me creían los doctores los doctores los bueno los maestros y todo lo demás que bueno que yo escuchaba y me acuerdo que como muchos de los que están del otro lado en ese tiempo obviamente no había que hacer no había discos era solamente discos en el que daban vuelta los vinilos y escuchaba bueno esta te recuerdo Amanda y la raíz de tu grito que eran las dos canciones que yo me supe desde chiquitita no eran canciones infantiles pero bueno pero también tenía canciones infantiles hablando de eso porque vos hiciste canciones infantiles también claro hice canciones infantiles para vos para mí ah un día estábamos cántame 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 los dos canciones lo que hiciste es el circo la del circo cómo era hacía mi papá me llevó al circo para que pudiera los ositos los leones y los payasos también los ositos los leones y los payasos también que linda un montón de la lucha de la lucha la lucha canta una estrella sus canciones de papel el sol la mira y sonrío y canta un la lucha 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 hicimos un montón eso lo hicimos también con Jorge Kumbo que es el actor del la música terrible el autor de las letras de las canciones que hacíamos después con el negro cabrera con la fumada con un montón pero esas canciones eran increíbles y a veces de uno no sabía porque no sabes a veces si te da vergüenza como tuviste por ahí hasta perseguido gracias a mi hermano de la cooperadora de la policía y me avisaron a buenos aires escondido 10 días porque me solucionaron todo o sea diciendo qué hace con un revólver y nada por ahí así canciones y un día me acuerdo de que me reía mucho me invitan de la cifra de ese periodista internacional y bueno me fui a quinto ecuador y bueno me siempre montaron las chicas y en esa época estaba en la ciudad universitaria así que había uno que me gustaba y empecé a hablar y claro sí empezó a hablar de la izquierda revolucionaria y la de acá pensé que vales un poco los míos empecé a ver el guerrillero número uno para ella tenía que de alguna manera tenía que ganar y este lado de la izquierda y hablaba y como es en la argentina como hacen la que en bolivia y yo la verdad que todo perfecto hasta que la noche vamos a a una guitarra a una peña que se hacía en la ciudad universitaria así que salieron y después empezaron a cantar todas cantaban al Che Guevara todo y salió un dúo dos chicos empezaron a cantar la raíz de la verdad que no te conté esto pero esas canciones me morí nunca más me dio pelota nunca más nada no le creyó cuando le dije a los chicos menos esta canción que se le hicieron para el Che Guevara me hicieron una historia que tampoco iba a discutir pero no era así nunca para el Che Guevara nunca fue hecho para Che Guevara ni por nada lo que pasa es que pero el imaginario popular así lo creyó y bueno interpretan todo 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 a su manera y bueno pero lo importante es que que quedaron cosas y que yo lo veo yo iba a hablar ahora de todas las chiquitas tendría cuatro o cinco años estábamos en la confitería parís te acordás de la plata y qué hacía que me mandaba esta chiquita de rulitos imagínense un piojito de dos o tres años y me iba al lado de las chicas que le gustaban a él entonces me decían vos anda allá y decíle yo voy y le digo que no te molestes entonces yo iba y le decía y así se lo bajaron las chicas pero bueno no molestes no molestes nena vení para acá una apertura habría que ver era por todo lo que me padecía de todas las cosas que hacía porque ustedes me ven muy mansita de la vía así que imagínense pobre la que tuvo que pasar este hombre teníamos la vía cerca de una cuadra y me acuerdo que estaba harto pero harto 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 de que yo lo amenazara me voy a vivir con los crotos de la vía voy a vivir con los crotos de la vía voy a vivir con los crotos de la vía la décima vez me dijo andate a vivir con los crotos de la vía agarro yo una valija que era alta como yo imagínense el tamaño que yo tenía la lleno con mi ropa mis muñecas estoy que me voy taurina imagínense me voy a dar el brazo tercer y dice bueno andate agarro la valija me voy voy caminando y miraba para atrás y mi papá no me decía que volviera y yo me quería morir porque no iba a dar el brazo otro tampoco de volver bueno para todo esto era de noche y que yo todo terminamos mi abuela mirando en el pasillo bueno pero no es la única vez que te la hice pasar mal un día y yo le dije una compañerita que me había dejado ir a la casa entonces cuando él llegó a buscarme yo había desaparecido y bueno entonces nada y la mamá de mi compañera le decía pero escuchando re tranquila bueno hasta que después la mamá llamó no sé o se comunicó con mi papá para decirle que yo estaba en la casa que él no tenía la más mínima idea que yo estaba bueno yo tenía ganadera jugar con la nena tendría 5 o 6 años era chiquita también pero bueno pero siguiendo habíamos empezado con lo de hoja de roble después voy a poner abajo les pongo el comentario lo voy a poner a la raíz de su grito para que bueno ustedes lo puedan escuchar el negro no puedo creer yo no digo que si lo viví tantas cosas que y además hablar de uno es un poco medio difícil uno hace las cosas para vivirla para disfrutarla bueno pero hay que recordar la cantidad de amigos que tienen que no conocían estas cosas que conocen este negrito atorrante para la chalina blanca hicimos también un tema que era podemos para el despertar de un niño que con el curso música y salimos segundo en el festival internacional de la canción que hizo que tiene la estatura del viento y puede ser amigo de la luna me miras y tu mirada me mira como una despedida estaré buscando las palabras exactas para hablarte prevenirte que hay hombres que fabrican el odio en cada esquina que hay niños que mueren madurados de hambre y otros que amanecen con la tristeza dentro hay muchos que se olvidan de Hashima y sus muertos y fusilan a diario tu sonrisa por eso porque quemes mis manos la ternura quiero sentirme unido a tus caricias hasta verle los ojos al verano más o menos me acuerdo de algo pero y la música era hermosa y el quinteto a tiempo lo hacía viste folclore de vanguardia y la hacía con los disonantes no la verdad que la pasamos bien pero no vivimos en la plata y no había autopista no había nada para venir de la plata a Buenos Aires agarramos cuatro horas tres horas y media viste cuando vos empezaste en el espectáculo más allá de que bueno ya seguiste escribiendo después de eso bueno conozciste al gran Gessel Gessel y ahí después hicimos buena amistad más que buena amistad con Tita Metre y lo que vivía ahí en Villa Quinser y bueno después ya trabajamos en la radio en el canal con Tita y bueno me acuerdo que cuando en el último tiempo de Tita estaba Castaña internamos cada vez que se me acuerdo por favor yo llevaba un muñequito un payaso que era el payaso de la suerte que era el payaso que lo hacía era como su cábala que sabía que iba a salir adelante él recibía un payecito y era que le daban el alta y resulta que la veo viste lo voy a buscar a Cacho y estaba de así agarrada como estaba Alejandra del hombro con Tita Metre y Tita me dice mirá de tantas menas al final termina en el pavaloro conmigo era divina que temazo y además yo vos sabés que me acuerdo que vos me contabas en esa época porque hoy me contaba yo la hora que tenía el trato con él que bueno le reclamaba a Tita todo el tiempo porque nunca le terminaba la canción fue una canción de Tama no fue una canción que le salió de un día para otro el tema de Tita hoy ya le dijo que tenía que hacerle un tema y Cacho lo así y me decía no le gustaba la madre no le salía no, no, no claro porque a veces uno tiene en la cabeza una imagen de una persona y después tenés que hacer yo por ejemplo escribí muchísimas cosas a lo que quiera no sé escribí de todo lo que siempre quise hacer y no pude y fue lo que más quería escribirle a a mi papá no y bueno ahora le puedes escribir y por qué no era en vida era siempre me faltaron palabras siempre me me sobraban las ideas pero pero de cualquier manera me parecía por lo que yo sentía que todo era muy poco entonces nunca nunca alcancé a hacer nada una vez más me habían dicho el changuito el changuito nieto me dice qué loco estamos haciendo una canción y me dice ¿por qué no hacemos una canción que viene en el día del padre y le había pedido a Hernán Figueroa Reyes que era el director de la Oli me dice y no no me animé no me animé pero mirá que la sacamos justo para el día del padre con toda la compañía apoyándonos y no 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 me animé o sea que por ahí la castaña pasó lo mismo o sea la castaña un día me llama Héctor el caballero dice Castaña estaba viviendo en casa porque yo había rajado alguna siempre yo le salí padrino de muchos casamientos de ellos de un banda de un selva mayo que está viviendo en España que no seguramente estará que no es que era un banda es que era el único casamiento que le quedaba sin hacer pero la realidad no no porque ella lo aclara mucho porque vos sabés que es como un tema que muchos le preguntan si era un banda si por eso se casaron y realmente es algo que le molesta así que por eso digo pero también yo quiero aclarar que bueno era el único rito que le quedaba por casarse en Mónica Gonzaga había mucho por el rito titano pero fue anterior ¿no? sí fue anterior sí creo que fue anterior me acuerdo con Mónica con Mónica con Marisol Tigoli que fuimos ahí lo hicimos un amigo un canje que tenía yo ahí con el boliche que estaban en la alvear palazotela y invité a todos Pedrito Rijo y además tenía un romance y tenía crucer con Palito pero fuimos con el negro Rubén Juárez y se me ocurrió alquilar acá en el zoológico de Buenos Aires viste que están los carruajes y alquilamos eso a un caballo blanco y lo llevamos a Castaña y a Marisol en el zoológico en el carruaje llegamos con eso me río porque Pedrito Rico quería hacer un romance y a Cruzé que se agarró y ya imagínate el fotógrafo en otro tiempo no podía tener una lección sexual diferente tenía que decir que era un día me llaman hace unos premios en Hollywood o Oscar de Hollywood no me acuerdo y resulta que Cacho Cristofán es un productor muy importante le mandamos un beso inmenso me dice mira la compañía la tengo a Verónica Castro es una mexicana chiquitita dice que estamos haciendo en Paraguay en Paraguay estamos haciendo una obra en una comedia que estaban haciendo en un circo y se viene acá ya que está toda la prensa a ver si es un poco y justo la compañía la Sony había traído a Miguel Gallardo sí me acuerdo era de la época de Ángela Carrasco claro y me mandaron entonces a mí estaban todos y le digo una pinta barba y cantaba barba y esta Verónica Castro le digo vamos a hacer un romano o sea todo verso con quien con Miguel Gallardo Miguel Gallardo claro pero yo no lo conocía tanto Rosane Scalici Graciela Mónica Badano Graciela Sánchez todas ellas se acuerdan seguramente de todo lo que le estamos hablando pero yo mandé venían los chicos y los ponía yo como romance como que le estaba hablando agarrándolo de la mano y atrás toda una novela y después no era tan Rambo Miguel Gallardo tenía otra elección sexual claro bueno en aquella época no se podía así que en esa la agarramos un poco viste pero bueno publicidad que época difícil también esa época porque me acuerdo y veo y recuerdo no solamente un tema de elección sexual sino que los galanes no podían decir que tenían novia que tenían mujer porque si no bueno tampoco las fans no lo querían tenían que tener una vida totalmente cambió 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 todo por suerte un galán siendo también me tocó no quiero decir no podía tener novia no podía tener novia mira Palito Ortega todo 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 escondían todo se escondía pero era él se jugó por evangelizar para hacer detrasamiento bueno pero en ese tiempo que decía como que si se casaba terminaba su carrera lo que pasa es que lo manejaba mucho las compañías discográficas y además te conveniamos la revista porque vos si sos por ahí ahora no pero no solamente por estar cansado por estar casado también no podía tener novia si bueno no un día casado pero bueno de cualquier manera no era conveniente no era conveniente porque así le daba posibilidad a tus fans a tener ya que te sigan más era un manejo que se hacía de papi antes de seguir de la batalla ya no te digo que cuentes la historia de Luis Miguel y de la Chalina porque obviamente que se estamos contando así momentos ese es uno de los momentos que tengo que contar sí o sí alguien que odio con todo mi corazón hasta el día de hoy era tan lindo fue todo que a mí la compañía de discográfica me dijo bueno tiene que manejar este este me decía que me ponían la plata vos estabas manejando los parchis los parchis los parchis que saliste además en el en el especial que hicieron de Netflix ahí ustedes lo pueden ver divino quiero agradecer eso porque hicieron un especial de los 40 años de los parchis y pusieron una nota que estábamos haciendo el sábado de todo con los parchis te mandó muchos saludos a ti porque después me cumplí con él así que tiene muy buenos recuerdos mucha gente querida y entonces un día me dice el colorado me dice Cacho dice mirá vas a tener que manejar a un mexicanito que viene por orden el presidente de la compañía o sea mi jefe y el presidente de México a la pucha le digo no yo no estoy yo no estoy dulce le digo estoy diabético gano más de la que gasto me divierto con estos chicos que son espectaculares dice pero no te das cuenta boludo que yo no le puedo decir que no vení vos y decirle vos que era un empleado así que tenía que decir sí o sí lo que le decía a la compañía era el presidente de la EMI o de ON pero de Argentina no era del mundo bueno si a vos te decía que tenías que hacer algo tenías que hacer algo como empleado bueno no lo que pasa es que yo elegía a veces le digo mirá yo no soy un supermercado que tengo de todo a ver qué querés yo me dejo a uno armo todo y me subo al barco y le damos para adelante entonces decile vos cuando vamos ahí a los años loco para mejor yo digo que soy docente me despierto después de las 12 entonces ya levantarme a las 12 ir a comer tomarme un vinito o algo ya perdí todo yo estaba trabajando en la diaria popular en la radio en todo estaba inaugurando con las películas haciéndole la prensa las películas así que fui y estaba y lo encontré el viejo estaba el padre la gente la compañía a Luisito Rey que vos sabes que recién disculpame que te interrumpan en el programa de Neuen estaba Pablito Ruiz y dijo lo mismo que decís vos me hubiera fecultado tener un lugar a dudas porque bueno con todo esto del tema de lo que es la miniserie la bioserie se lo ve como un ogro claro a veces me pasa a mí que me invitan a los programas para hablar sobre Miguel ahora lo cuento pero lo importante era que yo decía que si no fuese por el viejo Luis Miguel hoy no sería Luis Miguel porque le hice mamar de chico como era la cosa y no podía discutir y le decía no, no es esto esto, esto esto y él peleaba con las compañías y bueno hizo un ídolo lo hizo es lo que yo digo las cuatro leyes de la espiritualidad uno es lo que tiene que ser y la verdad que después que era un déspota un soberbio alguien que quería en el lugar era un borracho un palomero tenía todo era completito era completito no, y le dije que no que no no quería saber nada que yo estaba bien así y me dijo ¿cómo dice? ¿y a vos no te gusta la plata? le digo sí, me gusta la plata pero está bien si necesitaría así estoy ganó un mal de latinato y le dije ¿cuántos ganas? le digo no, eso no se dice nunca nunca el precio se arregla y nunca se dice dijo yo te pago el doble le dije mirá que fácil me convenciste bueno y me dijo y aquí fue con el desgraciado de Luis Miguel y a mí me robó a mi padre me dice mirá ¿cómo titularía la llegada de mi hijo? dice de Miki acá le digo no lo conozco tenía 10 años 10 años tengo todas las fotos y le digo mira no lo conozco me muestra una foto los viecitos ya está llegó el oro azteca a mí me gusta titular con los diarios con la revista con todo y dijo sos mío sos mío sos mío y ahí empezamos y yo manejaba lo de el sábado de todo toda la parte musical viste los artistas así que lo metimos ahí con Tana Serantoni cobramos en shows y bueno hicimos todo y después me fui de gira con él hicimos Brasil Perú Ecuador y esto hasta llegar hasta hasta México y después de un año que gané mucha plata yo estaba viviendo en Loma Chapultepec en México en la casa de él y después de un año ahí ya lo veo que está la tutita así que la termino con esta la anécdota un año había hecho de todo y que me quería volver porque mi familia porque yo lo odiaba es así yo lo odio a Luis Miguel es la peor porquería que me pasó en la vida en serio mi querido le digo no me quiero el padre es cuestión de plata hola así que y ahí me regaló la salina con un poco Gardel y Gardel estaba aquí con la salina y se hace el sueño de la salina les prometo que voy a hacer un rubio por rubio con él y vamos a seguir hablando de todo lo que faltó hola y lo tenemos por vino nuestro invitado un personaje como pocos hay hola ¿escuchás? ¿escuchás, Tota? hola 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 ¿escuchás? hola ¿me escuchás? aquí Cosquín un saludo ahí estamos contanos ¿cómo te fue el debut de tu programa? realmente realmente nos fue bien hemos estuvimos grabando ahí tengo esto para ustedes ¡qué bueno! ¡qué bueno! ¡qué bueno! tengo para regalarles a ustedes así que bueno no nada hemos sobre todo ustedes que parten músicos y a todos los músicos a todos músicos vender hemos vendido entradas nos hemos reinventado hemos vendido alimentos perecederos hemos vendido guantes alcohol yo digo es para ayudar todos tenemos que sobrevivir lo que lo que tengo les pido disculpas que es la conexión acá de internet yo me enganché acá con la conexión es buena pero ahí está quiero saludar a la gente a ustedes grupo rubio que hemos perdido tantas cosas juntos agradecerles a mis hijos a mis nietos a mi familia a mis amigos el este distanciamiento que es es tan difícil es tan difícil porque la gente le está se tiene cuidate cuidanos hemos perdido tantos seres queridos bueno yo siempre me acuerdo de alguien que me ayudó en Villa Palimbo el padre querido padre Bachi que ayudó a los chicos con situación de calle y enfermos por el paso los recuperó yo le quiero agradecer tanto a él siempre al cielo por todo lo que nos ha dado bueno con el programa tratar de dar hemos ayudado colores hemos ayudado a comedores la gente sigue sumando mañana tendremos un streaming con un montón de bandas tropicales ahí está un adelanto de nuestro programa programa por argentinísima satán bien argentino una sal bien argentina que llega a todo el país que llega a Bolivia que llega a Perú como ustedes que llegan a Madrid además Tota vos sos un tipo siempre fuiste un todoterreno en el espectáculo te manejaste yo les pido disculpas la señal que es mía yo les pedí acá a la gente pero no tengo buena señal no fallo nunca yo lo mismo anunciando terminamos tarde de ganar el programa tarde hemos pagado para estar con ustedes para estar con Rubio hemos grabado creo que tres veces tres veces con ustedes y extraño yo por ahí la comunicación el contacto la familia extraño mucho extraño mucho el poder ir a comer a Puerto Madero con ustedes con Sergio Soldán ya van a volver ya van a volver hay lo de Freddy que estamos en el último momento el stream siempre existió existió siempre ustedes vos con tu hija creo que son los pioneros porque han acostumbrado a la gente en las redes y hoy tenés que acostumbrarte en estar en contacto en saber que la gente te sigue la semana pasada tuvimos 70 mil reproducciones 70 mil reproducciones mira vos más de 2 mil personas participaron de grandes sorteos yo se los agradezco de corazón claro correte fíjate que te está tapando algo no sé qué si te está tapando correr o para un costado que se te ve la mitad no? ahí está ahí está buenísimo ¿me ven? bueno ahora sí ¿qué es la satelital? ¿a qué hora? mirá ¿qué hacemos? cachito cachito ¿qué haces Claudio? parironte qué lindo bueno ¿sabés que estamos? cacho ¿cómo ha tratado el cárter? ¿cómo? ¿qué haces? no te escucho se cortó se cortó un poquito le digo ¿tota? ahí ahí estoy ahí estás ahí estás ¿toy bien ahí? bueno repetí lo de mañana el streaming ¿qué haces? ves la corada ¿no? sí qué difícil es la temporada hola ¿qué pasó? mirá cachito bueno un beso a todos tonta querida ya se nos fue la hora así que lo que tendrías que hacer es por ejemplo demostrarle a la gente que vas a cantar algo vas a cantar solamente la puntita aunque sea un gran cantante hace falta que te diga que muero por tener al contigo y no te das cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo que soy con la repa que ha hablado Oscarcito no está acostumbrado de corazón son a transmitir cosenas gracias sabes que justo cantaste algo contigo que es del próximo invitado nuestro el viernes que viene que tenemos a Chico Novarro con su hijo Pablo así que vamos a hacer la hora entera como como hacemos siempre con los dos con algo contigo deja que te tapa todo disculpas pido disculpas Pío Cacho yo sé que ella es decir por favor es una gran perdona te conozco de potrillo así que sé como sos quedate tranquilo sos un todoterreno y además muy respetuoso perdón si no podés si no Cacho yo lo único que quería charlar de ustedes es estar que hace difícil el streaming pido 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 ya vamos a hablar ya vamos a hablar de temporada ya vamos a hablar 17 30 a 10 12 mañana vamos a ver algo muy especial le mando le mando un abrazo nos estamos viendo mañana nos estamos viendo estamos viendo mañana estamos viendo mañana para toda la gente de un abrazo los quiero de las cadenas latinas un abrazo los quiero chicos hasta el otro viernes bueno ya dijimos que lo vamos a tener el Chico Navarro con Pablo Navarro comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado